¿Qué es el Filo? ¿Qué es el Filo? Pues como de la palabra como imagen nosotros empezamos a ver como a partir de un mural pues atravesamos como muchos temas, a la hora de escribir pues nosotros indagamos en el archivo, en el álbum familiar y demás, también como en las cuestiones gráficas y de la imprenta, pero también fue como muy lindo encontrarnos ya en la práctica con lo que tú dices porque nosotros no conocíamos absolutamente nada de cuáles eran las técnicas artesanales de pintura y no habíamos tenido como contacto directo con el hacer de esa manera. En lo personal me pareció como un ejercicio muy importante porque también es como volver al hacer y volver a la práctica en sí misma, entonces a partir del conocimiento de todos pues se fue construyendo también un ejercicio colectivo que al final pues tuvo como fruto el mural. El mural sentimos que es una excusa, el resto fue todo el proceso y ahí es donde realmente está como lo enriquecedor de todo el proceso, el mural es solo el resultado. Desde el comienzo tenía como mucha expectativa por lo que dice Tatiana, digamos que había como un desconocimiento, primero como el trabajo que venía siendo patrimonio y segundo ya con lo que tenía que ver con técnicas tradicionales de pintura, entonces siempre estuve como a la expectativa y algo que me gustó mucho fue que el equipo de trabajo era muy interdisciplinar, había como de todo. Al final el muro o toda la investigación previa que hicimos era como la excusa al final digamos como para materializar lo realmente importante que era encontrarse, que era el hacer con las manos también, como que la pintura también en el cuerpo dejaba también unas marcas que implicaba pues lo que queríamos hacer nosotros que era como moldear o rescatar como esa memoria en la que investigamos, entonces creo que al final queda el resultado del muro, pero más allá de eso es como el encontrarse con los otros, encontrarse cada uno con sus propias memorias y como hace también ese ejercicio, creo que es muy importante y también muy enriquecedor para cada uno. Cuando tuvimos que empezar a preparar como la base de las pinturas, que era hacerlo con la mano, como integrar todo, digamos que esa parte de tener que hacerlo uno, de tener que hacer sus propias pinturas, me pareció chévere y pues ya cuando está uno ahí como viendo cómo se comporta la pintura y todo eso, tienes uno como que abrazar, pues sí, como el material y dejarse llevar por el material y ver el material qué cosas le dice a uno y de pronto no imponerse ante el material, sino dejar como que el material cumpla su función. O sea, es un material completamente flexible y pues cero tóxico, ¿no? Entonces uno está acostumbrado como a una plasticidad y lo que dio estas pinturas era como una sensación como tan arenosa y tan tierruda que acercaba como, o sea, la experiencia era diferente, ¿no? No deslizaba como desliza un vinilo normal, se sentía como toda la contextura incluso de la piedra, el tono pues muy ocre, ¿no? Muy cercano como a los tonos naturales también nos gustó mucho. Entonces sí, fue como un proceso de ir fluyendo y como irnos adaptando al material y ya después como que pues nos acomodamos y nos gustó como trabajar con él y nos gustaría un montón también como llevar este conocimiento, lo que aprendimos a otros lugares, ¿no? También el hecho de pintar sobre un muro en bareque, pues hace una diferencia abismal. El bareque y pues digamos como que la arena y todo hace que se chupe la pintura de otra forma, entonces también fue interesante. Hablando ya como del patrimonio y hablando también como de cómo volvemos a esas memorias, también como volvemos a estos materiales y cómo nos conectamos a partir de eso, pues nos parece que es muy enriquecedor y es una práctica que vale la pena como seguir como estudiando, ¿sí? También sentimos que a partir de la materialidad se generan otras experiencias, a partir de no tener como la inmediatez, sino tener el proceso y darle como ese protagonismo al proceso y al hacer con las manos y al tomarnos el tiempo de experimentar y de que nos salga y que sea como un lugar para sentarte y para evaluar. Como incluso es como está el material, pero también te estás pensando a ti mismo, entonces en ese tejido suceden cosas, entonces por eso pues nos parece que es un proceso que vale la pena como detonar en muchos sentidos en esto. Gracias. Gracias.